Yo, 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 yo Yo, 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 yo Paso vaginazo, solo quiero hablarte ¿Por qué no estás acá? Tengo mucho que contarte Te escucho hablar, pero sé que está distante En mi rompecabezas eres la pieza faltante Paso vaginazo, solo quiero hablarte ¿Por qué no estás acá? Tengo mucho que contarte Te escucho hablar, pero sé que está distante En mi rompecabezas eres la pieza faltante Yeah, yeah, tenemos que hablar Mucha información que se ocupa a procesar Fosa que te tuve que ocultar Ya no puedo esperar, no te quiero molestar Solo quiero un paso más para poder conversar Ya no quiero arruinarlo Muchas cosas a medias, no las puedo renaudar Hasta arreglarlo Paso vaginazo, solo quiero hablarte ¿Por qué no estás acá? Tengo mucho que contarte Te escucho hablar, pero sé que está distante Paso vaginazo, solo quiero hablarte ¿Por qué no estás acá? Tengo mucho que contarte Te escucho hablar, pero sé que está distante En mi rompecabezas eres la pieza faltante Paso vaginazo, solo quiero hablarte ¿Por qué no estás acá? Tengo mucho que contarte ¿Por qué no estás acá? Tengo mucho que contarte Te escucho hablar, pero sé que está distante En mi rompecabezas eres la pieza faltante Paso vaginazo, solo quiero hablarte Solo quiero hablarte ¿Por qué no estás acá? Tengo mucho que contarte Te escucho hablar, pero sé que está distante En mi rompecabezas eres la pieza faltante Oh wow, wow Wow yeah ¡Suscríbete al canal!